Para que se vayan, si nuestro amor se muere, la culpable serás tú, la culpable serás tú. ¿Dónde están las mujeres de San Pablo Urge que no saben mentir, que no saben traicionar? ¿Dónde están las mujeres que son de un solo hombre, pero en cada barrio? ¡Eso! ¡Vamos! ¿Y dónde están los hombres de San Pablo Urge? ¿Dónde, dónde? Solamente varones de San Pablo Urge. Uno, dos, tres. ¿Y para qué más? ¡El gallo al gallinero! ¡Ay, ay, ay! ¿No se debe tomar una cervecita para este sol? ¡Una cervecita de ser! ¡Vamos! 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 Y ¿dónde está? Sesam Estudio Charlie, que en tu cama, por favor, sonríen a la cámara Sonríen a la cámara Ahí, 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 Diosito lindo Para los hombres que venimos de escondidos, vean Escóntase, por Dios, escóntase Sesam Estudio, Charlie, que en tu cama Y la gente es a Pablo Urquín ¡Vámonos, venganos, venganos! Si compramos a por él, es culpable que eres tú Si compramos a por él, es culpable que eres tú Son las dudas que tienes, son las dudas que tienes Son las dudas que tienes, son las dudas que tienes Para darle de tomar a la señorita Ñusta, por favor Atención médica Señor presidente, atención médica a nuestra señorita Ñusta Por favor, vaya a ser que vaya hablando Porque la familia en Vito no responde Vaya a ser que vaya Bateando Entonces, por favor, una copita Un poquito más a deser Por la señorita Ñusta Por Dios Arriba, 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 arriba Muchísimas gracias Qué ricos Somos dos hijos, cualquiera ¡Vámonos, venganos, venganos, venganos! ¡Vámonos, 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 venganos! ¡Vámonos, venganos! ¡Vámonos, venganos, 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 venganos! ¡San Pablo Urco! ¡Viva, sí! ¡Viva! ¡San Pablo Urco! ¡Mujeres! 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 ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¡Muchas gracias! ¿Y dónde están las gentes, Dormedos? ¡Bien! ¡No nos quedan los sentados! ¡Envidiosos! ¡Muchas gracias a la gente, Dormedos! ¡Ya la pagues! ¡Sigan, pijas! ¿Quieres chupar? ¡Chupe, chupe, mija! ¡Chupe, chupe! ¡Chupe, chupe! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rico! ¡Y que viva San Pablo Urco! ¡Están tomando, no están tomando! La gente que está tomando botellitas arriba, aunque sea agua. Muy bien, aunque sea agua, la gente que está tomando, la gente que está tomando, porque es barato, hará caso, vaya a decir que la gente de San Pablo Urco han sido codos. Hará caso al bar, por favor, por ahí están ofreciendo cervecita, guayucita, suiz, lo que sea, pero vamos a tomar. ¡Vamos a tomar y vamos a almorzar! ¡Ay, ay, ay! La familia Quichihuaco, la familia Alba, la familia Pilataxi, la familia Tito. ¡Oh! ¡Qué familia más! ¡Cuál! ¡Ya se me fue! ¿Dónde está la familia Alba? Solamente la familia Alba Eso Y la familia Quichihuaco Uno, dos, tres, cuatro Eso La familia Pinto Uno, dos Para qué más, para qué más Suficiente La familia Taravata Eso Por ahí Señora Mauna Taravata Dios me pague Muchísimas gracias No se va a repetir No se va a repetir Rigolo La gente que quiera tomar Con la señorita Yusa Por favor acercará Y hará fila Rigo Esto es San Pablo Úrco La gente más alegre Sí señor La gente que trabaja Para tomar Sí o no Eso Suya vida Juanmulito ¿Y dónde están los hombres De San Pablo Úrco Que mandamos En la casa ¡Ey! 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 Y que amemos a San Pablo Úrco ¡Rengo sabor! ¡Rengo! ¡Rengo!